Salen a la cancha, van a jugar, todos sus esfuerzos van a dejar por la camiseta. Todavía no se realiza la modificación, primero el tiro libre, Binakia con la diestra, con la zurda, Goyco Echea. La dejaron para el pelilargo, al arco, ¡escalzo! ¡El 5 y ya! ¡Caroziga! ¡Gol! ¡Gol de Cambacer, es el número 6, Carosia, tras una buena salvada del arquero Escalzo!